Ante todo, gracias Arturo, que te estoy conociendo hoy. Ante todo, todo esto me llevó un poco por Jasmín anoche. El año pasado presentamos una antología de poemas de 13 mujeres traducidos a Liris que organizó Karina Largas, que al final no vino, entre los cuales hay un poema mío, que es el que quería largarles. Y acá ella es nuestra traductora, que además ojalá después quiera cantar el Liris porque es una genia. Y bueno, yo traje el... y ahora además se tradujeron algunos al inglés, así que yo no soy bilingüe, salvo, por lo menos en el sentido tradicional de la palabra, sí quizá en el sentido que hablaban acá los amigos, un hombre que estaba olvidando. Bueno, marcas, de hecho el Liris es... yo no diría que es mi segunda lengua para nada, pero fui a una escuela de animaria, mi papá hablaba Liris, mi mamá hablaba en inglés cuando no querían que entendamos, mis abuelos hablaban, mi papá perdió a toda su familia en Auschwitz. O sea, hay toda una historia con eso y bueno, las marcas están... Si les parece, les leo el poema en castellano y en irish, ¿sí? Ambos. Ok. Bueno, lo leo. El orden lo elige de ustedes. Y después, ¿cuál es el poema en castellano y en irish? Bueno, le envío un cartellano y en irish. Hoy pienso en irish, en el temid lima en el que papá tomaba en paso, y en najes, en noibay, en amejaie, volándose en su castellano, en cada sílaba su acento, en cada frase, hane, 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 llama a mamá. Suena dulce su voz, como botitas que caen leves en un charco. Meidele, Meidele, ¿qué pasó? Vos dices, Jen, te moriste, papá, le digo suave, y le pido que me cuente dónde está, cómo es allá. Allá es liviano, sonríe, es como luz. Canta a un dead fire alrededor del fuego y es invertida. Canta y canta, las horas pasan y él sigue cantando. Debe ser cierto que el liviano, su música, flota y me envuelve. Está tan viva su muerte, que lo abrazo. Meidele, dice, Meidele, y se va. Bueno, y en iris, los que entienden un poco en vez de alemán sabrán disculpar y volver a elegir. Si me traigo. Meidele, dice, Meidele, y se va. 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 Gracias. 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 Gracias.